¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Una pizza que lleva queso, que lleva jamón dulce, que tiene bastante jamón dulce, ¿eh? ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Latas! ¡Gracias! 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 ¡No estoy accedida! ¡Pero que tu lo pongas tanto! ¡Que es muy miedo! Bueno, ahora vamos a ver. ¡Ahhh! 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 ¡Eso está corriendo! ¡No me apagas nunca más! ¡Estoy muy malo! ¡Ahhh! ¡Los he dejado aquí! ¡Ah! ¡Bien! ¡Es verdad! ¡Chicos! ¡Ya estamos en casa! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tú eres miel! ¡Mamá! ¿Qué? ¡Este tonto ha dicho una palabrota! ¡No! ¡Ha dicho miel! ¡Sí! ¡Y una palabrota! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Mamá! 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 ¡Dame correr rápido! ¡Que te va a comer! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Estoy muy malo! ¡Y muy malo! ¡Y muy malo! ¡No, no, no, no!